Esta canción la quiero dedicar a todas las chicas, todas las señoritas que están aquí, un tipo diferente de chicas. Esta canción la quiero dedicar a todas las chicas, todas las chicas. Esta canción la quiero dedicar a todas las chicas, todas las chicas. Esta canción la quiero dedicar a todas las chicas, todas las chicas. Esta canción la quiero dedicar a todas las chicas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!